La combinación que todos estaban esperando El jugador es para que bailes Ay, cuando comienza no podrás parar Ay, el jugador es para que goces Pa' que te pares de la silla, yo te traigo un jugador Lo bailaba tu abuelita, ahora lo bailas tú Digo bueno, ese arroz o mala juventud Ahora va a empezar la fiesta, así que apaga la luz Me juntaron los barricos a los de la Candela Lo que reparten la gozadera Ritmo moderno con algo de la vieja escuela Doble U, tú no te quedes afuera What's this rhythm that makes me feel so sexy and hot? To' búgalo, chica Búgalo, búgalo Búgalo, búgalo Pa' que no bailes y vaciles tú Búgalo, búgalo Ellos le quieren caer a la W Déjasela caer, no se para de mover Tú le estás fronteando y se tiene que defender Ella quiere beber Bailadas del amanecerla del poder El parín se acaba de encender Dale pa' arriba, dale pa' abajo Oh, mira el flow que ella trajo Yo conozco el atajo Dale pa' arriba, dale pa' abajo Esta noche hay pelea con su cintura Me pajo Búgalo Pégate a mi búgalo Vamos a ponerle un toque borico a esto Oh Akumpa, 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 akumpa Akumpa, 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 akumpa chero Abondo, bondo, 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 cero Seguro que te va a gustar, no vas a parar de bailar Desde la noche hasta la madrugada Seguro que te va a gustar, no vas a gustar, no vas a gustar Yo no voy a parar, vuelve pa' aquí, vuelve pa' allá Bailándose a este bugalú Búgalo, végate a mi bugalú Búgalo, pa' que no bailes y vacíes Végate a mi bugalú ¿Cómo se llama esto, W? Búgalo, sufrí Búgalo, pa' aquí, búgalo, pa' aquí Combinación no hasta para cardíacos Reunión gerencial Búgalo Búgalo, pa' aquí, búgalo, pa' aquí, búgalo, pa' aquí Végate a mi bugalú